Tenemos novedades, ya iniciamos las clases el sábado este que viene, sábado 7 de marzo, y bueno, y ofreciendo dos alternativas para toda aquella persona que gusten de esta actividad. En principio, nuevamente lanzamos el taller de mejoramiento personal sin límite de edad, que lo realizamos la segunda quincena de enero, que fue realmente todo un éxito. Ahora lo vamos a realizar nuevamente, que esto, bueno, obviamente no tiene nada que ver con el modelaje, tiene que ver con justamente aquellas personas, mujeres comunes, que deseen aprender a automaquillarse, peinado, aprender a caminar con tacos elegantemente, asesoramiento de imagen, belleza, alimentación, los perfiles fotográficos, que parece que no, pero son detalles que influyen a la hora de gustarse uno o no en una foto. Bueno, todos estos tips muy lindos se les enseñan en este taller de mejoramiento personal, como bien dice la palabra, sin límite de edad. Lo puede hacer una nena de 10 años, si le gusta, digamos, mejorar su imagen, o una señora muy mayor. El tema es que tenga las ganas y el entusiasmo de tomar seguridad en ella misma y salir, como digo yo, a la calle, enfrentar de otro modo la vida. ¿De cuántas clases consta este taller? Este taller consta de 6 clases seguidas, son 2 horas semanales, que también lo iniciamos el día sábado 7, de 15 a 17 horas. El costo es de 800 pesos, nada más, incluyen 9 materias, y la verdad que es muy lindo. Realmente se lo recomiendo a todas las mujeres que deseen hacerlo, lo pueden hacer en nuestro Face, Elegant Mirta Sosa, o al celular, perdón, 1558-3471. Así que, bueno, invito a todas para que, si realmente les interesa mejorar su imagen y tienen ganas de ponerse más bellas aún y aprender un montón de tips muy lindos como para poder sentirnos mejor, que empiecen. Nosotros funcionamos en la calle Vélez Sárfiel, 44 primer piso, o planta alta, mejor dicho. Así que ese mismo día también pueden ir a consultar, o como decía recién, en el Face. Y por otro lado, bueno, también reabriendo el curso de modelo, ya hay muchísima encripta, te cuento Carolina, muchas mamás, chicas consultando como para empezar el curso. Este sí es un curso regular de 9 meses, y son distintos cursos de modelo, infantil, masculino, femenino, y, bueno, consta de 14 materias anuales, donde se les va entregando un apunte de cada materia. Es un curso muy lindo, donde, bueno, aprenden realmente a ser profesionales los chicos. Así que invitamos a todo. Esto tiene un horario de, va a funcionar en el horario 17 a 19 horas, el mismo sábado 7 de marzo.